Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más al programa Último Minuto, donde informaremos de todas las fiestas y eventos de la región. Lo primero, feliz año a todos y a todas, y ahora sí os vamos a dejar con los titulares. Hoy es martes 3 de enero de 2023. Ciudad Real disfruta de sus Belénes situados en distintos puntos de la localidad. Manzanares visita sus Belénes de Navidad y están expuestos durante todos los días hasta el próximo 7 de enero. Los centros escolares protagonizan las últimas compras de Nochevieja y del Año y cantan villancicos por la calle empedrada. Gran cantidad de niños disfrutan un año más de la Feria Infantil Libre Infancia de Manzanares. Poca afluencia de público en una fiesta light de jóvenes en la Carpa de la Pérgola que reunió a muy pocas personas. 1.600 personas abarrotaron la Carpa de la Pérgola para la gran fiesta de Nochevieja, en la que estuvo abierta hasta altas horas de la mañana del domingo. Varios Belénes de Ciudad Real están siendo visitados estos días por gran cantidad de personas, en el que el Belén que más llama la atención es el del Antiguo Casino. Gran cantidad de personas están visitando los Belénes en Ciudad Real. Los Belénes que están siendo más visitados son el Belén Católico, situado en la Basílica de Santa María del Prado. También el Belén El Pescador de Hombres, que está junto a otro Belén en miniatura. Ambos Belénes están situados en el Antiguo Casino. Y por último, el Belén Tronco de la Suerte está situado justo en la entrada del Museo López Villaseñor. Los Belénes de Manzanares también están recibiendo gran cantidad de visitantes, sobre todo de las personas que vienen de fuera para cenar con sus familias. El Belén que más visitas está teniendo es el que está situado en la Iglesia de la Asunción, concretamente el de la Asociación de Belenistas. Manzanares está disfrutando de sus Belénes estos días de Navidad, en el que gran cantidad de personas están visitando los mismos en Manzanares. Este año los Belénes más visitados son el Belén Católico de la Ermita de la Veracruz, el Belén del Ayuntamiento y el Belén de la Asociación de Belenistas de la Iglesia de la Asunción. El Belén del Ayuntamiento está situado justo en el pórtico de la Iglesia de la Asunción, mientras que el Belén de la Asociación de Belenistas se encuentra en el interior del templo. Los centros escolares han protagonizado estos últimos días de diciembre los villancicos en la calle Empedrada, que han servido para amenizar las compras de Nochevieja e incluso algunas de las redes. Los centros escolares han protagonizado en los últimos días de diciembre y del año la actuación de los villancicos por la calle Empedrada para amenizar las compras de la Nochevieja. Fueron las últimas de las actuaciones para realizar las compras en los comercios de la calle Empedrada, ya que fueron los centros escolares los encargados de ambientar dicha calle. Estos villancicos fueron entre los días de Nochebuena y Nochevieja. Un año más de la infancia ha sido un éxito para todos los pequeños, donde han podido tener gran cantidad de actividades y donde han podido pasar las mañanas y las tardes de los tres últimos días de diciembre. Cientos de niños y niñas han asistido estos días a la Feria Infantil de Iberinfancia de Manzanares, un evento ya tradicional en estas fiestas y que se hizo en el pabellón de muestras de Fercán. Que un año más ha acogido esta Feria Infantil, en el que han asistido gran cantidad de niños y niñas durante los tres días de duración. En estas ferias se han podido encontrar diferentes talleres para realizar manualidades. También había videoconsolas para echar partidas, juegos tradicionales de mesa, también había una base giratoria para hacerse un vídeo con palos selfie, escalada y también una guardería para niños pequeños, dividida en dos secciones, una para los recién nacidos o con algunos meses de vida, ya que la otra eran de mayores de tres años. Lo que más ha predominado han sido las atracciones hinchables, como el toro mecánico, el palo wipe out, las bases hinchables o los castillos hinchables tradicionales. Poca afluencia de público en la fiesta light para jóvenes de 14 y 18 años en la carpa de la Pérgola de Marzanares. En algún momento puntual hubo 40 personas, aunque las que fueron se lo pasaron bien. El DJ que amenizó la música del ambiente fue Hugo Capa, que puso grande este. Hace pocos días la concejala de festejo Silvia Cebrián comunicaba la celebración de una fiesta light dedicada a los jóvenes de entre 14 y 18 años y que tendría un horario de 9 de la tarde a 2 de la madrugada y sin venta de bebidas alcohólicas en la barra del bar. Llegó el día de la celebración que fue el pasado viernes 30 de diciembre y tuvo una asistencia muy baja de público. Unas 40 personas en algunos momentos de la noche situación que 24 horas después cambió ya que para la gran fiesta de Noche Vieja se colgó el cartel de Sold Out por lo que se concentraron 1.600 personas. Volviendo a la fiesta de light de jóvenes entre 14 y 18 años que se denominó como fiesta light por no tener bebidas con alcohol el DJ que amenizó el ambiente de la fiesta light fue Hugo Cava que debutaba en la carpa de la pérgola y en los eventos públicos de la localidad y que se encargó de hacer una mezcla de temas nuevos y recientes con temas clásicos mayormente de reggaeton pero también tecno, bachata o flamenco entre otros. Bueno, el evento anterior fue el último evento del año abrimos el año en la gran fiesta de Noche Vieja reunió a 1.600 personas en la carpa de la pérgola de Manzanares que estuvo abierta hasta el bien entrada a la mañana del domingo. Manu y Darío Torres protagonizaron la noche. 1.600 personas asistieron a la tan esperada fiesta de Noche Vieja el primer evento del nuevo año 2023 y que se estuvo celebrando hasta la mañana de este domingo. Muchos fueron los sentimientos entre los asistentes por el ambiente de la fiesta y por la felicitación del año nuevo a amigos y a familia. La gran fiesta de Noche Vieja volvió tras dos años sin celebrarse por la pandemia que aunque el año pasado se hizo el intento de celebrarla no fue posible debido al aumento de contagio. Darío Torres y Manu Blanco fueron los encargados una vez más de dar el ambiente musical a este evento y estuvieron encantados como siempre de pinchar en casa con la gente de su pueblo que con los temas de reggaetón actual y antiguo y momentos de tecno tuvieron la pulsación de los asistentes muy alta durante toda la noche y no apetecía para nada abandonar la carpa de la pérgola. Bueno, esta semana no tenemos actualidad deportiva entonces aquí hemos finalizado este primer último minuto del 2023 muchas gracias de nuevo por ver este programa y os dejamos con los titulares nos vemos la semana que viene. Ciudad Real disfruta de sus belenes situados en distintos puntos de la localidad Manzanares Pérgola que reunió a muy pocas personas 1.600 personas abarrotaron la carpa de la pérgola para la gran fiesta de Nochevieja en la que estuvo abierta hasta altas horas de la mañana del domingo y 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 Gracias por ver el video.